La nueva costanera tendrá un parque al borde del río con aceras peatonales, ciclovía, árboles, un mirador, entre otras. Un proyecto que tiene un costo de inversión de más de 15 mil millones de pesos y donde la maquinaria hoy trabaja desde temprano para cumplir con los plazos. Hoy día tenemos un avance de alrededor del 25%, ya colocamos las piloteras para después el puente ahí en la mochita también hacer la segunda parte. Estamos muy contentos porque adicionalmente esto nos va a dar una fluidez vial. Además existe una segunda etapa que conecta con el punto de 8 Oriente con Avenida O'Higgins, que ya lleva un 6% de avance. Adicionalmente de colocar el punto de 8 Oriente, que son alrededor de 6 mil millones aproximadamente de inversión y que llevamos un 6% de avance, nos va a permitir adicionalmente una tercera etapa que va desde Binemelis hasta 8 Oriente. Ya esa etapa se va a licitar este año. La Autoridad Comunal de Chihuayante expresó la urgencia de este proyecto debido a los famosos tacos que se forman en los horarios punta, sobre todo ahora considerando que muchos se les acabaron las vacaciones y el regreso a clases. Terminemos lo que estamos construyendo, pero también ya definitivamente aprobamos los recursos para que lo que va de 8 Oriente hasta el límite con Hualqui se pueda prontamente también iniciar la construcción. Terminemos la construcción. Los automovilistas esperan con ansias concretar las nuevas vías que vendrán a mejorar los tiempos de traslado hacia y desde Chihuayante, Hualqui y Concepción. Es importante que toda la obra vial sea más pedida y pueda haber mucha mayor cantidad de posibilidades de poder transitar y eso yo encuentro que es positivo. Es excelente porque hasta el día de hoy son insoportables los tacos, sobre todo en la hora peak, en la hora en que uno va a trabajar, va a dejar los niños y con la costanera sería fabuloso. Respecto a que se amplíe la costanera porque la verdad que sobre todo en la hora peak hay bastantes problemas de circulación. Ayuda harto a la fluidez, cierto, del tránsito y a la comuna también. La obra permitirá contar con una doble vía, al menos el tramo desde Esmeralda hasta la altura del Honco, permitiendo descongestionar en la hora punta Avenida Pedro de Valdivia. Gracias.